¿Qué consideraciones anestésicas tiene un paciente en que se vaya a realizar un procedimiento oftalmológico? Lo que tienen en común estos pacientes es que la cirugía se realiza en la zona de la cabeza, limitando nuestro acceso a la monitorización en esta zona. Por ello, se recomienda tener el acceso venoso en la parte posterior para poder acceder fácilmente e incluso usar tubos reforzados si se va a flexionar el cuello durante la cirugía en exceso. El resto de consideraciones depende del procedimiento. Así, aquellos pacientes con glaucoma o lesiones penetrantes que presentan aumento de la presión intraocular tendríamos que evitar su incremento mediante las mismas consideraciones que contábamos para el aumento de la presión intracranial. Es decir, en la fase de premedicación usaremos sedantes que no produzcan vómitos, evitando así alfados agonistas y morfina. Realizaremos una inducción rápida y suave que no produzca tos y evitaremos usar ketamina que aumente la presión intraocular. En la fase de mantenimiento evitaremos la hipotensión y la hipercambia ya que favorecerían también el aumento de presión intraocular. Para ello, será necesario mantener al paciente bajo ventilación mecánica y emplear vasopresores cuando sea necesario. Si se realiza una cirugía de nucleación, hay que estar muy atentos al reflejo oculocardíaco, caracterizado por una intensa bradicardia que requiere tratamiento inmediato con atropina. Puede disminuirse su incidencia mediante la realización de un bloqueo retrobulbar, que además proporcionará una buena analgesia intraoperatoria. Si la cirugía, por otro lado, requiere centrar el globo ocular, por ejemplo, para resolución de cataratas, deberemos administrar bloqueantes neuromusculares y en estos casos se requerirá ventilación mecánica.